De amor Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo que cantar Tu melodía es Él Toda mi vida está en Él Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo que cantar La melodía es Él Toda mi vida está en Él Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción El estadio estaba así La multitud la cazaba Las luces se apagan Y el sonido ya no está De pronto me hallo sol Con mi mente y corazón El ruido más fuerte que oigo Es mi interrogación ¿Por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué me esfuerzo? Es por ti Es por ti El amor que me has mostrado Es por ti Que tu amor me ha perdonado Es por ti Es por ti Si algo es logrado Es por ti Jesús Solo por ti Otra noche Otro desvelo En una ciudad muy lejos Tengo días en este viaje Quiero estar con tus hijos Cuando el bullicio acaba Y ya todo terminó Puedo oír muy claramente Lo que me pregunto yo ¿Por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? ¿Por qué me esfuerzo? ¿Por qué me esfuerzo? Porque me esfuerzo Y ya todo terminó Un gagnado Y ya todo lo que me esfuerzo Te deje la Williams Y ya todo meto Usted es que por culpa Solo por ti Solo por ti Solo por ti, Señor Solo por ti Solo por ti